¿Qué pasó por la mente perturbada de ese joven para arrebatarle cruelmente la vida a esos pobres niños? ¿Actuó solo o tiene un cómplice? Descúbrelo ahora con la hija de Nostradamus. Te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Vamos a ver hoy qué nos revelan las cartas. Esta la vamos a dejar para el final. Y como bien sabes y me estuvieron escribiendo constantemente en mis redes sociales, sobre todo en mi Instagram, ahí puedes enviarme preguntas. El día 19 de mayo, la hija de Nostradamus vaticinó. Masacre, dije, lo que visualicé, lo que me dijeron mis cartas. Masacre, tiroteos, niños muriendo en Texas, dije, para este mes de mayo. Lamentablemente, triste y dolorosamente, se cumplió esa terrible predicción. Lamentablemente. Qué dolor que esas predicciones tan fuertes se cumplan realmente. Qué dolor, qué dolor. Pero como dije antes, estas predicciones son para prevenir. La única vidente de América que anunció ese atentado, ese tiroteo en esa escuela con niños. En Texas y para mayo, dije, lugar y fecha. La única que no solo es acertada, sino además precisa. La hija de Nostradamus. Porque si lo dice, la hija de Nostradamus se cumple. Y lamentablemente, qué dolor, qué dolor. Hubiera preferido que no se cumpla esa predicción. Le arrebataron la vida cruelmente a estos pobres niños. Almitas inocentes. Pero recuerda también que esto sucede un día martes. Martes. Los martes son días de sangre. Martes sangrientos. Y el día 24, que casualmente 4 más 2 es 6. El número del demonio. Como yo anuncié este año. Este es un año 6. El año donde el demonio estará suelto. Vamos a echar las cartas. Me estuvieron pidiendo y preguntando. Regálame un like. Para este joven. Salvador Ramos. Ok. Así que vamos a ver qué nos muestran. Qué nos revelan las cartas. Qué motivó a este joven a cometer tan atroz crimen. De por sí me mostraron su foto. Ok. Porque le pedí a mis seguidores una foto para visualizar su aura. Pero vi su mirada. Pero vi su mirada. Una mirada vacía. Y sentí una energía de celos. De odio. De ira hacia sí mismo. Pero vamos a ver qué nos revelan las cartas. Miren lo que revelan las cartas. Sangre. Dolor. Llanto. Lágrimas. Lágrimas. Mira. Él contra los pobres niños. Queriendo atacar a los pobres niños. Vamos a ver qué nos revelan las cartas en este momento. Dios mío. Jesús. Pero qué cartas. Miran. Sale esta carta. Que me habla. Lo primero que visualizo es que hay una venta de armas descontrolada. No hay un control. Eso es lo primero. Y lo segundo que me están mostrando esta carta al revés. Que ya la hemos visto en lecturas anteriores. Al revés. Que me habla de inestabilidad familiar. Habla de violencia. Estoy visualizando como clarividente. Violencia en la infancia. Sufría ese joven. Evidentemente eso no lo disculpa de nada. ¿Ok? Yo estoy aquí para dar el mensaje. Lo que dicen las cartas. Y lo que las cartas están mostrando es eso. Inestabilidad familiar. Violencia en la infancia. Y acá. Miren. Me sale. Un. Pueden ver. Miren. Voy a acercarlo. Un hombre mayor. Y qué visualizas, hija de Nostradamus. Dicen aquí las cartas. Que un hombre mayor lo tocaba de niño. Inclusive aquí me hablan de propuestas. Propuestas. Sí, definitivamente aquí las cartas están hablando. ¿Qué dicen tus cartas, hija de Nostradamus? Prostitución en la infancia. Pero aquí hablan de que es algo forzado. Es algo que él no quería. ¿Ok? Pero aquí varios hombres ofertaban. Esos hombres que tienen la mente sucia. Y que le gusta estar con niños. Vamos a ver qué más dicen tus cartas. Hija de Nostradamus. Me estremezco de escucharlas. Sí, miren. Porque acá está el dinero. Sale el haz de oros al revés. Dinero por debajo. Dinero por debajo. Voy a sacar un par de cartas más para ya clarificar la tirada en conjunto. Pero miren, estas dos cartas al revés. ¿Qué te dicen, hija de Nostradamus? Me confirman su homosexualidad. Atracción hacia varones. Una homosexualidad. Miren, pero esta carta está al revés. Una homosexualidad como oculta. Qué fuerte. Conflictos. Muchos conflictos. Conflictos familiares. Conflictos familiares. Qué fuerte lo que muestran aquí. Las cartas. Acá hablan mucha presión, agobio. Es lo que me indican aquí las cartas. Qué fuerte esto que me están. Mostrando en este momento las cartas definitivamente. Siento, miren, siento una energía densa definitivamente. Voy a sacar más cartas. Aquí definitivamente el ángel sale al revés. Aquí hubo una desconexión espiritual. Un alejamiento. Un alejamiento efectivamente de lo espiritual. Un alejamiento efectivo. Definitivamente. Miren estas cartas que salen. A él como que le gustaban, a este joven, le gustaban mucho las armas, la violencia. Eso le divertía. Le causaba placer. Miren, con la carta de la luna. Las cosas ocultas, dicen aquí las cartas, me hablan de como sustancias, sustancias. Aquí alguien de su familia definitivamente estuvo en prisión, dicen las cartas. Vamos a ver qué más me muestran aquí las cartas. Hablan aquí las cartas de pesadillas, confusión mental. Confusión mental, problemas en la mente. Sí, miren, aquí está la compra de armas. Dicen aquí las cartas que su abuela lo descubre y la mata. Sí, le quita la vida a su abuela. Qué terrible, voy a sacar más cartas aquí. Sí, aquí había también una mujer, miren, una mujer que lo marca en la infancia. Ok, pero aquí vuelve y las cartas me vuelven a marcar abuso de un hombre mayor en la infancia. Miren las cartas. Pero aquí, miren las cartas, definitivamente, miren las cartas. Él no actuó solo. Hablan las cartas de un cómplice. Y que esto fue premeditado, fue planeado. Resentimiento, odio, hablan aquí las cartas. Forzado también, hablan aquí forzado a hacer cosas en la infancia que no quería. Cosas que hacen los adultos. Miren, aquí hablan. Quién es vendido, porque esta carta sale al revés. Vendido a hombres. Sí, porque aquí definitivamente esta carta con esta vara es muy clara. Voy a sacar un poco más de cartas aquí. Sí, definitivamente es que la penumbra negra está en Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado. Sí, muy fuerte las cartas que salen aquí, definitivamente. Sí, definitivamente. Aquí acaban con la vida de los niños inocentes. Aquí los atacan. Pero aquí me están mostrando las cartas, algo más. ¿Qué te muestran, hija de Nostradamus? Vicios, vicios. Mucho vicios. Vicios, porque sale la carta de Satán. El diablo, el diablo, el demonio. Vicios. Hay videojuegos que son definitivamente, miren esta carta, muy violentos. Que incitan a la violencia. Incitan al matar. Y los niños que crecen jugando esos videojuegos, se les mete el demonio. Porque es un vicio. Esos videojuegos son un vicio. Y en todo vicio está el diablo. Sí, definitivamente, porque aquí hay una copa. ¿Qué te dice esa copa, hija de Nostradamus? Con la carta del diablo, me dice. Un pacto diabólico. Sí, y aquí hablan las cartas definitivamente. Miren esta carta. Un sacrificio. Eso que vimos, esa masacre, fue un sacrificio satánico. Miren la carta. El diablo le susurró al oído. Y también se lo llevó. Veo, sí, veo otro detenido con armas. Qué terrible, porque esta carta me dice a mí, la penumbra negra. ¿Qué te dicen estas cartas, hija de Nostradamus? Se siente una energía realmente bastante fuerte. ¿Qué te dicen estas cartas, hija de Nostradamus? Esta carta, con la carta de la penumbra negra. Me dice que vienen olas de masacres. Sí, así que hay que tener cuidado. Hay que estar alertas. Sí, definitivamente. Miren esta carta. Veo gente corriendo despavorida. Y la carta de la muerte estará rondando Estados Unidos. Olas. Miren esta carta. Olas de masacres. Vienen más masacres. En Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida y Georgia. Vienen más tiroteos en Idaho, Illinois, Kentucky, Louisiana, Nevada, New Jersey, New York y Carolina del Norte. Pero también vienen más atentados en Ohio, Oregon, Rhode Island, Dakota, Tennessee, Utah, Texas y Washington. ¡Qué fuerte! Hay que estar en alerta. Y comparte este video para que podamos prevenir. 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 Porque veo atentados. En otra escuela de niños. Lo dice la hija de Nostradamus. Veo atentados en un centro comercial. En un mall. En un restaurante. En un cine. En un estadio. Un atentado. Un tiroteo. En un evento público. Veo un atentado. Una persona con un arma. Un explosivo en el subway. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque el diablo anda suelto en Estados Unidos. Qué tristeza, qué dolor. Qué fuerte lo que revelan las cartas. No se pierdan el video de mañana. Que va a estar muy interesante. Donde voy a estar revelando esas canciones satánicas. que incitan a los niños a cometer ciertos actos. Qué artistas tienen pactos con el diablo. De eso vamos a estar hablando mañana. De esas canciones que llaman al demonio. Que es peligroso escucharlas. Pero voy a sacar un par de cartas más. Aquí. Sí, definitivamente. Lo que muestran las cartas. Sí, definitivamente. Vienen la carta de la desesperación. La desesperación. Castigo. Fue castigado. Sometido. De niño este joven. Sí. Problemas. Miren. Problemas familiares. Problemas. Carta de la muerte. Acaba con la vida de los niños. Una energía. De guerra. Que fue. Hacia los niños. Con esa energía. Un desequilibrio. En su hogar. En su mente. Mucho rencor. Miren. Atacando a otra persona. Mucho rencor. La carta de las penas. El luto. Para las familias. Y la carta de la angustia. La angustia que vivieron. Esos niños. En sus últimos minutos de vida. Qué fuerte lo que revelaron. Estas últimas cartas. Comparte este video para prevenir. Yo soy la hija de Nostradamus. Nos vemos en un próximo video. En una próxima predicción. Nos vemos en vivo. Atento. Atenta al video de mañana. Yo te envío todas las bendiciones. Y debemos de orar. Estar en contacto. Con la oración. Yo te envío bendiciones. Chau, chau.